El candidato de Somos Perú, George Forsyth, básicamente, Fernando, no, ya asumiendo que no ganó, estamos hablando de alguien que aparece en el tercer lugar, según estos resultados de Boca de Urna, con cinco puntos de diferencia con respecto a Daniel Urreza, o sea, ya no hay posibilidad. No hay ninguna posibilidad, no, no hay ninguna posibilidad. Es cierto que la diferencia de 1% es pequeña y hay que esperar, sobre todo, el conteo rápido. Hay que recordar a los televidentes que el Boca de Urna se trata de una encuesta que le preguntan a las personas que salen de los locales de votación, en donde les preguntan cuál fue su voto. Muchas personas no quieren decir cuál es su voto y otras simplemente pueden incluso mentir. Eso no está ya en manos del encuestador. Entonces, los márgenes de error, no sé cuánto es porque no hemos estado hablando... En este caso es 1%, la diferencia que hay... La diferencia, pero me refiero al margen de error, no lo sabemos, normalmente puede ser 3% y eso, el resultado está al interior. Lo que, mi impresión ya personal es que, como te venía diciendo, las encuestas lo que daban era un descenso de Urresti y que creo que puede haberse sellado este descenso con el debate. A eso iba, porque Urresti ha encabezado todas las encuestas. Sí, pero ya venía, o sea, el debate fue un elemento más, ya iba cayendo. López Salía iba creciendo lentamente, pero no en la misma pendiente de descenso de Urresti. Crecía también Forsyth, pero muy lentamente. De tal manera que lo que tenemos es una diferencia de 1% y yo creo que pese a todas estas advertencias que hago, en mi opinión personal, es que creo que la probabilidad de que gane López Salía es mayor, no solo por el único porciento, sino por la tendencia. De acuerdo, de acuerdo. Esto lo podemos ver en el conteo rápido que van a ser, no sé, unas cuatro horas más tarde de Ipsos, cuya diferencia de resultado final nunca se han invertido, nunca. Te digo, de décadas. No, de acuerdo, pero es un sistema, es una empresa muy profesional. No, es muy seria, es muy seria y que ha coincidido casi a la exactitud. Así es, menos. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, Rafael López Aliada ha sido uno de los principales voceros y representantes de esta consigna, de todas estas manifestaciones que hablaban en las elecciones pasadas, por ejemplo, de un fraude. Hoy él ha mostrado su cédula infringiendo la norma electoral, ha hecho propaganda política y ha dicho, acá está la R, que no se ve bien. Y pese a todo eso, los resultados lo favorecen. O sea, ¿dónde está la trampa? La narrativa del fraude acá en América Latina es la siguiente, y desde Trump. Si no gano, es por fraude. Y si gano, es a pesar del fraude. O sea, nunca hay pierde, ¿no? En realidad, ahora, la votación de López Aliada tiene algún componente interesante de observar, que es, creo, la atracción del voto en general de derecha. Porque si tú ves, López Aliada queda segundo en la elección presidencial del año pasado en Lima, me refiero, en Lima, por debajo de Hernando de Soto. No mucho, pero por debajo. Hernando de Soto, cuyo partido fue Avanza País, no apoya Avanza País, sino, curiosamente, ha apoyado candidatos de Renovación Popular, en el caso de La Molina u otros, y evidentemente eso es un indicativo hacia dónde podrían ir quienes, digamos, estaban alrededor de él. Y en el caso de Fuerza Popular, muchos de sus dirigentes y candidatos manifestaron que a nivel provincial se debía votar por Rafael López Aliada. En el caso de Urresti, esto no es así. Urresti es un candidato que tiene un voto propio, independientemente de Podemos, pero nunca ha logrado llegar a ser un atractivo en ningún segmento político, ¿no? Como para que la gente pueda decir, por ejemplo, como sucedió hasta, incluso hasta con Pedro Castillo, vamos a votar por Urresti para que no gane López Aliada. O sea, esa condición que muchas veces aparece, el voto antivoto, no ocurre con el caso de Urresti, porque Urresti tiene una resistencia también tan grande, y hay que recordar a los televidentes que Urresti ya perdió la elección de hace cuatro años a la alcaldía de Lima, bueno, sin contar la presidencial, con la cual ya sería una más de pérdida, y entonces es un candidato, repito, que tiene un núcleo de votantes, pero no es lo suficiente como para poder ganar en este caso. Algunos de los suyos se han ganado en algunos distritos, es cierto, pero, y acá viene el tema, el caso de Renovación Popular parece ser, habría que ver los resultados que va a dar pronto Ipsos, puede repetirse el caso de Solidaridad Nacional, vale decir, solo un partido limeño. Solidaridad Nacional, cuyo candidato y alcalde fue Castañeda en tres oportunidades, ganó muchos distritos, pero fuera de Lima, ganó uno nada más la última vez, de 196 provincias, cada uno. Claro, porque coincide, digamos, los resultados a boca de urna de lo que está sucediendo en cuanto a los candidatos a Lima Metropolitana, Rafael López Allega en primer lugar, Daniel Urresti en segundo, pegado, y más abajo ya aceptando prácticamente su derrota, George Forsyth, con cómo se han ubicado los primeros lugares también en diferentes distritos, pero hay gente que más allá de su elección hacia Lima Metropolitana, opta por un postulante, lo hemos visto siempre, que de pronto no tiene nada que ver con el que está en el primer o segundo o tercer lugar en las encuestas, porque es alguien que ha venido trabajando, no por el distrito, alguien que ha presentado una oferta de pronto atractiva. Del Partido Morado y de Fuerza Popular, estamos viendo, y de Perú Libre, a pocos o a ninguno. Bueno, en el caso del Partido Morado, hay que recordar que el Partido Morado ya no le fue bien en la elección anterior, con la justa tiene tres congresistas, no tiene candidato a la provincia de Lima, a la alcaldía, este es un déficit enorme para poder competir, por ejemplo, en el caso del INSEE, gana en Renovación Popular, el candidato del Partido Morado tiene 24%, un candidato que ha sido varias veces candidato, y siempre pierde casi por el voto de arrastre. Sí, pues exacto. Exactamente, tú puedes ser muy conocido en distrito, pero el voto de arrastre puede superarte, ¿no? Entonces, repito, y en el caso, sin embargo, de Fuerza Popular la cosa es distinta. Fuerza Popular, el fujimorismo nunca fue fuerte en Lima, nunca. Incluso en su mejor momento, hay que recordar que Alberto Andrade derrotó a los dos candidatos del fujimorismo en la época de Fujimori, ¿no? Yoshi Yama y Hurtado Miller. Y luego, bueno, sus porcentajes han sido siempre mínimos. La vez pasada creo que a nivel provincial era 3%, y ahora ni siquiera tiene uno, no va a ganar ningún distrito.